Bueno, acabamos de realizar un foro con la finalidad de generar conciencia sobre el papel que juega Venezuela como la mayor reserva de petróleo del planeta Tierra, más del doble de las reservas que tiene Arabia Saudita, el país que nos sigue, y de la implementación de toda una serie de políticas de redistribución del ingreso generado por la explotación petrolera que ha permitido los avances que hemos tenido y que pueden verse de forma clara en la mejora en lo que es el índice de desarrollo humano. Entonces estamos hablando de un recurso que es el que suministra la calidad de vida del planeta que no tiene sustituto de igual calidad y que desde 1981 se está acabando porque se comienza a consumir más de lo que se descubre. Y pensamos que en la medida en que las comunidades se apoderen de este conocimiento estarán mejor preparadas para defender la soberanía venezolana. Este foro muy interesante estuvo muy bueno, muy bueno. Hay que buscar la manera de hacerle llegar estos foros a la gente, en las parroquias, en las plazas, en todos los lugares más accesibles para la persona, para el pueblo, porque la gente tiene que enterarse qué es lo que está en realidad pasando con el petróleo, con el oro y etcétera, etcétera. Sin la incorporación fehaciente de las comunidades en la defensa de la soberanía y dada la agudización del conflicto por el control de las reservas petroleras que da parejo con la caída en el nivel de reservas y ahora actualmente por la lucha por el control del suministro de petróleo, dado que se espera que la oferta no satisfaga la demanda a partir del año 2011, sin la incorporación de las comunidades y de los consejos comunales a esta lucha, pues no estaremos en capacidad de preservar lo básico para la construcción del socialismo que es la soberanía sobre nuestros recursos para implementar las políticas que soberanamente nos demos a nosotros mismos.